Shalom Alejem, este es Rafael. Estamos a unos días de empezar Pesach. Tanta limpieza que tenemos que hacer para prepararnos para esta festividad. Pero hay una parte que estamos tan envueltos en tanta limpieza, tantos detalles de hacer todo limpio para Pesach, sacar todos los trazos de Jamez de nuestras casas. Y hay una parte bien importante en la limpieza de Pesach que se nos olvida. Y es limpiar nuestro interior de esa levadura, ese Jamez. De esas malas características que tenemos dentro. Entonces estamos envueltos en tantas cosas que nos olvidamos de limpiar nuestro interior. Y esto es una parte bien importante de Pesach. Hay cosas que ya sabemos que tenemos que mejorar. Que nosotros mismos nos damos cuenta, ok, tengo que mejorar esto. Ejemplo, los hombres tienen que mejorar, ser mejores esposos, mejores padres. Tenemos que mejorar, cuidar los ojos, nuestra forma de hablar. Todas estas cosas son cosas que sabemos que tenemos que mejorar. Y que nosotros estamos al tanto de qué es lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que limpiar dentro de nosotros. Ese Jamez que está dentro de nosotros para estar listos, para estar cerca de H&M. Pero hay cosas a veces que no sabemos que tenemos o que estamos fallando en eso. Y cómo o cuál es el truco o cuál es la fórmula para descifrar. ¿Qué es esa mala característica que no hemos limpiado? O que a veces hay que mirar en la casa, buscar hasta la última esquinita. ¿Dónde queda Jamez para eliminarlo? A veces esas Jamez, esas malas características que tenemos adentro, pero que no sabemos nosotros que las tenemos. Hay una forma, una fórmula de saber cuál es esa mala característica. Y es lo que tú ves en otras personas que están haciendo mal. Eso mismo tú estás haciendo mal. Cuando tú criticas a otra persona por algo mal que está haciendo, o te fijas en los defectos de esa otra persona, tú mismo lo estás haciendo. Pero a veces somos tan orgullosos y creemos que caminamos por las nubes y no nos fijamos en que lo que estamos viendo a nuestro alrededor son mensajes de Hashem que nos está diciendo, eso mismo tú estás haciendo mal. Trabaja en ello. Limpia, saca ese Jamez dentro de ti. Y esa es la parte que a veces ni nos damos ni cuenta porque no estamos pendientes de eso. Pero en esta festividad de PESA no solamente limpiar toda nuestra casa, es limpiar nuestro interior. Y no solamente limpiar eso que ya sabemos que tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar esas partes de la casa que creemos que no hay Jamez. ¿Para qué voy a mover ese mueble si no hay Jamez allá atrás? Si atrás de ese mueble hay Jamez. Abajo de esa cosa hay Jamez. Pues adentro de nosotros todavía queda Jamez que tenemos que sacar antes de la festividad de PESA y en nuestro diario vivir. Y es esas cosas que vemos en las demás personas nosotros estamos haciendo mal. Vamos a hacer introspección y vamos a ver cada vez que veamos algo malo en alguien ser un poquito más sabios y saber que eso es lo que nosotros estamos haciendo mal de una forma directa o indirectamente. Este video era un video y este mensaje que quería hacer rapidito porque estamos todavía con la limpieza. La semana va a ser bien anjetreada, llega PESA, mucha limpieza. Las partes que a veces creemos que no hay que limpiar, sí hay que limpiar. Hay unas partes dentro de nosotros que tenemos que limpiar. Y eso es lo que vemos en otras personas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo mal. Azaco Baruch, buenas noches. Por favor, compartan el video. Y acuérdense en trabajar y sacar toda levadura, todo rastro de Jamez que hay dentro de nosotros. Que eso es una parte bien importante de la limpieza de PESA. Azaco Baruch. PESA. ¡Gracias! 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 Gracias.